Vecinos de Chimalhuacán denunciaron la acumulación de basura y desechos que ha ido incrementando sobre la avenida de Las Torres, una de las principales vialidades de este municipio. Esto ha provocado afectaciones en la salud de las personas que viven en la zona. Es un poco dificultosa porque siempre tenemos lo del tianguis y la gente inconsciente que viene a tirar basura. Si da usted cuenta, mire, el camión está lleno de basura y regularmente vienen y limpian, pero la gente no es consciente y sigue tirando basura, perros muertos. Y pues todos consideramos aquí los vecinos que es un foco de infección para nosotros, los niños sobre todo que andan jugando, andan con sus pelotas y se pueden enfermar. Es peligroso. Con la situación de la pandemia que hubo, pues también un poquito ya, echamos ahí. La basura acumulada no solo es papel o plásticos, pues los habitantes aseguran que llantas, cuerpos de animalitos e incluso desechos químicos son abandonados en este lugar. El problema que nosotros tenemos aquí es la basura, luego se enciende el humo que se mete en las casas. Entonces esas cosas a nosotros nos afectan porque lo estamos respirando todos los días y casi todos los días vienen los bomberos a pagarlo y se enciende todo. Entonces aquí te das cuenta que la avenida está lleno de basuras, perros muertos, vienen y abandonan hasta sus mascotas. Entonces sí está algo que nos perjudica, pues nosotros como vecinos y como nosotros que vivimos aquí todos los días, sí estamos padeciendo con esto. Asimismo, madres de familia temen por la vida de los niños, pues en el lugar se quema la basura. Porque salgo con mi niño al mercado y eso, pues sí, huele muy feo y pues es el paso, es lo que tenemos que pasar. Todavía venían cuadrillas a limpiar. Este año de esta nueva administración, pues no se ha hecho, no hemos visto pues que vengan las cuadrillas a limpiar. Pero en sí, sí dejan limpio, dejaban limpio, pero ahorita ya no han venido y también la misma gente no tiene cultura. Reportó Eduardo Becerril.